Hola, mi nombre es Alejandro López. Soy el organizador de Expo PYME 2024. Desde el Colegio de Contadores Privados le hacemos la extensión para que llegue este 13 y 14 de abril en Antigua Aduana Fercori. El colegio tendrá un stand donde vamos a tener diversas actividades para que ustedes puedan acercarse al stand del colegio y el público en general y disfrutar de esta Expo PYME 2024. Expo PYME 2024